Yo tengo mi amor, tengo tantos recuerdos Tu eco, tu voz, tu aliento, tu pelo, tu cara y tu cuerpo Te juro que no, que no puedo negarlo Siempre estoy lleno de cariño en mi piel y no puedo negarlo Siempre será divina, siempre será linda como un día Y hay amor, no sé por qué te daño tanto ¿Por qué siempre te lloraré? Sí, mi amor Y amor, mi vida te ha cambiado tanto Las noches ya no sé qué hacer Sin tu amor Y hay amor No sé por qué te daño tanto Mi vida yo te la daré Sí, mi amor Te juro que no, que no puedo negarlo Siempre estoy lleno de cariño en mi piel y no puedo negarlo Siempre será linda como un día Siempre será linda como un día Y hay amor, no sé por qué te daño tanto ¿Por qué siempre te lloraré? Porque siempre te lloraré Sí, mi amor Y amor Mi vida te ha cambiado tanto No sé por qué te lloraré No sé por qué te daño tanto Mi vida yo te la daré Sí, mi amor No sé por qué te lloraré No sé por qué te lloraré No sé por qué te lloraré